El tema de la seguridad social, que Obama empujó a la época y luego se canceló, ¿cómo está incidiendo en esta crisis sanitaria enorme? ¿Está incidiendo mucho? Está incidiendo, pero no todo lo que debería. Ya esas 200.000 familias que han perdido seres queridos están viviendo de forma directa la consecuencia de que Estados Unidos no tenga un sistema mínimo de salud pública. Y no estamos hablando del concepto europeo de salud universal, el que todos y cada uno de los ciudadanos tengan un derecho a la sanidad pública. En Estados Unidos ni siquiera tenemos eso. Lo que hizo Obama fue, el Obamacare famoso, fue una política para que esos 40 millones de ciudadanos norteamericanos que no se pueden pagar, porque no llegan a fin de mes y no pueden pagar una póliza de seguro médico, que lo pague el gobierno. Eso es todo. Pero ¿quién están sufriendo más las consecuencias del coronavirus en Estados Unidos? Precisamente las personas más vulnerables, los hispanos, los negros, los trabajadores de clase baja y media. Y esos son los que no tienen un sistema de salud mínimo que les pueda dar una seguridad. Hoy en día esas personas no pueden quedarse en casa y trabajar en casa porque son los que están manteniendo la economía en los campos, en los restaurantes y en los servicios. Entonces yo creo que están viendo y sufriendo en carne propia este segmento de la población el hecho de que Estados Unidos no estaba preparado para esta crisis. Habiendo dicho eso y volviendo un poco a la pregunta anterior, a pesar de esa percepción que se tiene de que la economía le va mejor a los republicanos y que es un mito, lo cierto es que ayer mismo Goldman Sachs publicó un estudio muy interesante que decía que si bien la bolsa había bajado un poquito con el diagnóstico positivo de Donald Trump, todas las proyecciones hacen ver que los demócratas van a ganar y que probablemente ganemos también el Senado, con lo cual tendríamos poder sobre las tres ramas de poder en Estados Unidos, la presidencia, el Congreso y el Senado. Y eso nos daría luz verde para llevar a cabo el plan de reconstrucción y desarrollo económico que ha propuesto Biden, que es una gran inversión de trillones de dólares para fomentar el desarrollo de infraestructuras, el desarrollo del sistema sanitario y sobre todo un plan de recuperación muy parecido al europeo que se basa en el plan de economía verde. Sostenibilidad, innovación, digitalización y sería la mayor inversión que se ha hecho en la historia de Estados Unidos, en estos sectores estratégicos de la economía. Y eso le ha dado un impulso a los mercados y a la bolsa y creo que desde luego lo están viendo como lo que es. Una oportunidad de romper con estos últimos cuatro años de desastre y apostar por un modelo económico mucho más equitativo y mucho más sostenible. A propósito de esto, ¿qué está pasando a nivel del plan de ayuda que el presidente Trump ha bloqueado en estos días? ¿Qué está pasando? Inconcebible, inconcebible que en mitad de la peor crisis económica que ha vivido este país, en mitad de lo que es ya una catástrofe sanitaria, donde estamos teniendo más de 50.000 contagios diarios, perdón, rectifico, 80.000 contagios diarios en Estados Unidos, donde ya tenemos casi 8 millones de personas infectadas y la inmensa mayoría de estas familias están pasándolo muy mal, bien sea porque han perdido el empleo o bien sea porque están enfermos y que en mitad de todo esto el presidente Trump haya dicho que no va a sentarse a negociar un plan de estímulo económico hasta después de las elecciones. En otras palabras, lo que está diciendo es si gano lo hago y si no, no. Yo creo que es una falta de responsabilidad, es una actitud criminal, es una actitud absolutamente deplorable y desde luego viene a poner en tela de juicio lo que sabíamos, que es una persona poco empática y incapaz de tener una visión a largo plazo de lo que es mejor para el país.